Muy bien, ahora vamos al fondo del mar, más concretamente a las Islas Canarias en España. Veamos, allá estrenaron un museo submarino, ahí está, donde se encuentran estatuas basadas en personas reales, como una balsa con inmigrantes y un niño de 11 años, quien declaró que estaba muy feliz de verse inmortalizado. Son 300 esculturas, esculpidas en concreto por el artista inglés Jason Taylor. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Pero, suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.